lo que resuelvo acá ahora digo lo siguiente calcular X entonces profesor tengo el triángulo vamos a hallarlo acá y esto lo divido observe le pongo una línea y logre que esto es perpendicular entonces este valor profesor es 37 grados y este ángulo es 53 este es 45 y lógicamente es 45 para que sume 90 esto también debe sumar 90 entonces esta línea que he hallado es la altura ahí está muy bien profesor aquí en el triángulo de 53-37 le llamamos el llamado triángulo universal este triángulo universal es 3K 4K ángulo opuesto mayor ángulo menor o su opuesto es el menor y 5K esto no debemos olvidarnos entonces hasta ahí yo puedo decir que este 5K ya equivale a 20 entonces K vale 4 4 por 5 4 por 5 20 ahora vamos acá 45 por 5 son iguales le voy a poner Q este es Q y este es Q raíz de los ángulos iguales se oponen lados iguales Q y Q pero estoy viendo profesor por lo tanto que 3K es igual a Q bajo esta relación estos dos son iguales estoy trabajando en este triángulo y esto vale 4 entonces Q profesor vale 3 por 4 Q es igual a 12 muy bien ahora yo agarro y voy allá como quiero X será Q más 4K entonces profesor vale 12 perfecto este valor si yo me doy cuenta K vale 4 4 por 4 16 y Q profesor vale 12 por lo tanto el valor X vale 12 más 16 X igual a 26 más 2 18 20 unidades y sería la respuesta darte cuenta que ángulos de 45 es K y K los catetos son K Q y Q la hipotenusa Q raíz de 12 el triángulo universal 53 337 al menor ángulo se pone menor lado 3K 4K y la hipotenusa que es mayor distancia 5K eso son las relaciones de los triángulos ya sabes mi querido amigo seguimos amigo el ingeniero Dino Sánchez Paría de los triángulos de los triángulos